Bueno, ayer hubo sesión de la Cámara de Diputados de la Provincia en el Paraninfo de la Universidad, contando con todas las reglas y las normas que implican la del distanciamiento social. Fue una tarda agitada, se aprobaron varias cosas, media sanción para la oficialización y la conformación del Consejo Económico y Social, que es un organismo que le permitiría, una vez institucionalizado, a la provincia tener un organismo de consulta y de debate sobre las medidas que se vayan o que se deban ir tomando. Esto estaba en vigencia durante la gestión anterior, pero Perotti no la reactivó, con lo cual ahora están pidiendo que sea por ley. Pero hubo varias decisiones, entre otras hubo pedidos de asistencia a sectores sociales y hubo una que a nosotros nos está pasando por el costado, pero que es más grave de lo que nos está pasando por el coronavirus. Ya hay 491 contagiados nuevos y ya son 3.701, me dicen que se está actualizando casi a 4.000, la cantidad de casos de dengue en la provincia de Santa Fe, que es casi 10 veces más de lo que tenemos de coronavirus en la provincia de Santa Fe. Así que ayer la Cámara de Diputados sancionó, media sanción, la emergencia en dengue y está en línea el diputado provincial, jefe del bloque del socialismo, entre el Frente Progresista, Joaquín Blanco. Joaquín, ¿cómo andás? Buen día. Hola, Coni, buen día. Gracias por la comunicación. No, igual gracias a vos. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Por el dengue. El dengue de verdad está complicadísimo en Santa Fe. Sí, está muy complicado. Dejame hacer brevemente 30 segundos. Quiero poner en valor la sesión de ayer, Coni. Sí, la verdad es que para mí fue muy, muy importante. Le hicimos presencial, había 47 diputados en el Paraninfo, tres que la siguieron de forma virtual, y demostramos que se puede, que si a él se le pone ganas y buena voluntad, los parlamentos pueden funcionar en época de pandemia, y que son necesarios que funcionen en época de pandemia, para no dejar a los ejecutivos solos, para aportar ideas y para dar herramientas. Y en un contexto donde a nivel nacional se sigue debatiendo qué hace el Congreso, la Cámara de Diputados, el Senado, en Santa Fe ya estamos en la segunda sesión de estas características, y la verdad que salen muy bien. Así que, en ese marco fue una sesión productiva, en la cual avanzamos con una ley, que tal vez no salió todavía a la pública, pero que para mí es importante, y ya se convirtió en ley porque venía con media sanción del Senado, en el cual frenamos por dos años todo intento de remate por alguna deuda hipotecaria de productores agrícolas y ganaderos. O sea, quedó prohibido, digamos, falta reglamentarla y queda prohibido rematar por dos años. Por dos años no podés rematar a aquellos que tengan deudas o ejecuciones judiciales que sean productores agropecuarios. Esto es muy importante en épocas de crisis, en épocas donde puede quedar un tendal de heridos en el sector. Siempre uno cuando habla del campo se imagina la soja, pero estas leyes son muy importantes en el norte, en la provincia de Santa Fe, donde tenemos productores algodoneros, productores frutihortícolas, productores del arroz, en los cuales productores de la frutilla, con lo cual tener esta herramienta para blindarlos ante un posible descalce o deuda bancaria es una herramienta importante. Y ayer se convirtió en ley, por dos años esto está frenado. Y le dimos media sanción, como bien decías, a varios proyectos, el más emblemático es el Consejo Económico y Social, salió de forma unánime, y esto para mí es muy trascendente, es una iniciativa de Miguel Lifchitz, apoyada por el peronismo, tuvo un muy buen discurso en el recinto Ricardo Oliveira, que es el presidente del justicialismo, reivindicando la iniciativa, lo acompañó Cambiemos, lo acompañó los bloques de izquierda, el bloque de Amalia Granata, con lo cual sale con mucha fuerza el proyecto de ley, que va en sintonía con lo que está presentando Alberto Fernández a nivel nacional. Sí, sí, que además ha funcionado muy bien, digámoslo con claridad, es un tema que cuando estuvo en práctica funciona muy bien. Sí, funciona muy bien, porque sentás en una misma mesa a los empresarios de todos los rubros y a los sindicatos, los representantes de los trabajadores, y al Estado. Y a las iglesias, y a las iglesias, organizaciones sociales, exactamente. Y a todos los que hablan con la gente. A todos los que hablan con la gente, digamos, que no es poca cosa. Así es. No, entonces, cuando vos discutís hacia dónde vas, lo hacés desde un ámbito colectivo. Entonces, si tenés que discutir política impositiva, lo hacés con los empresarios, los sindicatos, en todos en la mesa. Si tenés que discutir defensa del trabajo, también hablas de productividad. Si tenés que hablar del rol del Estado, hablas de obra de infraestructura. Y todo forma parte de escuchar y de un diálogo. No exento de tensiones, no exento de intereses contrapuestos. Pero justamente de eso se trata, ¿no? De plantear las diferencias arriba de una mesa y tratar de encontrar puntos de equilibrio para poder avanzar. Por eso es una herramienta muy interesante y la está impulsando Alberto Fernández a nivel nacional. El lunes, él se reunió con la UIA y con la CGT y habló de lanzar el Consejo Económico y Social para el Desarrollo Argentino. Así que digo, vamos en esa misma sintonía. Y el tema que vos me planteaste al inicio, el tema dengue, ¿no? Un tema oculto, lamentablemente, con poca acción por parte del Estado, que fue la única autocrítica que se hizo Perotti en el discurso del primero de mayo, diciendo que la respuesta con el dengue había sido poca y débil. Y nosotros ayer le dimos una herramienta al Ministerio de Salud, planteando la emergencia en todo el territorio provincial por la epidemia del dengue. ¿Qué implica la emergencia? Témenos efectivos, para que la gente lo entienda. La emergencia significa que el Ministerio de Salud tiene las manos desatadas para poder incorporar nuevos recursos a la lucha contra el dengue. ¿El dengue? ¿Qué característica tiene el dengue, Connie? Que es una enfermedad que no tiene cura. Con lo cual, te diría que el 80% de los recursos tienen que estar puestos en la prevención. Y se previene todos los días, porque el mosquito crece y pica todos los días. Entonces, que en todos los barrios haya promotores de salud recorriéndolos para que no haya cacharros que junten agua. Cortar las malezas, fumigar, repartir repelentes, porque con el mosquito tenés que tener repelente puesto las 24 horas. Y a la vez, preparar camas, porque cuando hay enfermos de dengue es una enfermedad tremenda, muy dolorosa, muy dolorosa, en la cual lo único que puede hacer el sistema de salud es reducir el dolor a través de analgésicos, bajarle la fiebre, pero fundamentalmente evitar que ese contagiado lo piquen mosquitos que lleven la enfermedad a otras personas, con lo cual tienen que aislarlo. Entonces, este dispositivo, montarlo, hace falta recursos. Y por eso le dimos ayer media sanción a esta ley de declarar la emergencia, y a la vez, planteamos que tiene que haber comités departamentales, porque si bien está en toda la provincia, esto extendido, hay departamentos donde la cuestión está descontrolada. general obligado. Sí, sí, reconquista, bueno, en Rosario mismo, en Rafaela, lo que pasa es que... Rafaela, el departamento de San Martín, con San Jorge, a la cabeza, o sea, hay lugares donde está muy, muy grave. Yo esto lo discutí con la directora de AMRA y lo discutí con los responsables de salud. Digo, de verdad, lo que pasó acá es que desde diciembre se dejó de hacer el trabajo de bloqueo, la desaparición de los nodos hizo que desapareciera la presencia territorial del Ministerio de Salud, que los intendentes quedaran al libre albedrío, digamos, a ver si pueden o no pueden fumigar. De verdad, lo que hubo acá fue un descuido severo, no es que no estuvieron a la altura, hubo un descuido. O un descalabro de todo el sistema de salud en dar respuesta a esto. Y te agrego otra cuestión, la falta de difusión, la falta de propaganda oficial, de publicidad oficial advirtiendo sobre esto. El coronavirus se comió todo, falta publicidad para prevenir, pero aparte hace un efecto también que lo multiplica el problema, porque la gente no se acerca a los centros de salud por temor a contagiarse de coronavirus. Entonces puede tener síntomas como fiebre o puede sentirse mal y no consulta al centro de salud por temor a que sea un lugar de contagio. Entonces realmente es una situación grave que, reconocida por el propio gobierno provincial, se subestimó y había subregistros de enfermos de dengue en la provincia de Santa Fe. Recién ahora empezamos a tener estadísticas a nivel provincial y por eso decimos que el problema está escalando y que la ley de emergencia le va a posibilitar tener más recursos, ordenarse al gobierno provincial, fijarlo como prioridad y establecer los comités departamentales para la prevención. Bueno, ojalá se ponga en marcha, ojalá tengan sanción definitiva y ojalá de verdad tomemos en serio este, me estoy enterando que se acaba de morir, se murió el Trinche Karlovich, increíble. No sé si estabas al tanto, es una desgracia mayor. No, me acabo de entrar por vos. No, te lo informo y me da una enorme pena porque de verdad que hayamos matado a un ídolo como lo mataron al Trinche es una cosa de verdad de loco. Pero bueno, ya hablaremos de ese tema. No, quería hacerte una pregunta Joaquín, porque quiero ratificar una cosa que venía, yo venía diciendo hace un rato que ayer se hizo como una especie de propaganda sobre los descuentos salariales del Poder Ejecutivo y yo cotejando el decreto del Poder Ejecutivo y cotejando la resolución de la Cámara de Diputados descubro que ustedes, y ahora te lo hago como pregunta, ustedes, cuando se descontaron los salarios, se descontaron de bolsillo. Sí, sí, sobre el salario neto, o sea, de lo que cobramos, efectivamente, donamos la mitad de ese monto. O sea, ustedes si cobran 100 mil, 50 mil pesos van destinados a, no sé en tu caso, ¿a dónde lo donaste? Al hospital Carrasco, lo doné, que es uno de los hospitales que están inaugurando con el tema de la pandemia. O sea, que ustedes donaron la mitad del sueldo de bolsillo al hospital Carrasco. Bueno, yo ahora descubrí que el decreto del gobernador es sobre el sueldo básico que, a ver, vos, Joaquín, te acordarás como exfuncionario que el sueldo, ¿fuiste funcionario de la provincia? Sí, sí, fui funcionario en la época de Hermes, fui director de gabinete joven. el sueldo básico es el 10% del salario de un funcionario público. Sí, la verdad es que vimos el decreto ayer, la verdad es que, a ver, uno con esto, son ejemplos que uno tiene que dar a la sociedad, o sea, es entender dónde estamos parados, de que hay muchísima gente que no tiene recursos, que no sabe cómo va a tener ingresos para llegar a fin de mes y que todos aquellos que tenemos ingresos garantizados por el Estado y sobre todo los que somos funcionarios políticos, lo que hacemos es dar lo que hacemos es dar un ejemplo y tratar de ser solidarios a partir de lo que tenemos. Entonces, en esto no hacen falta avivadas, esto hay que ser serios y decir realmente lo que es, no buscar un gambito legal es decir, si donás tanto, donás tanto y te la bancás, digamos, pero en esto no hace falta hacerlo para la tribuna, lo hacés porque lo sentís y me parece que el gobierno provincial con esta decisión, algunos dicen más vale tarde que nunca, otros dicen tarde y mal, a mí me parece que esto que surgió, esta polémica que surgió sería bueno que la aclare. Si, pero además no está bueno mentir, a ver, Joaquín, no está bueno mentir, no está bueno que un funcionario público mienta. O confundir, por supuesto, hay que plantear las cosas como son y bancárselas, eso es así. Joaquín, ojalá se convierta en ley la emergencia del dengue, sé que hubo abstenciones increíbles, pero ojalá se convierta de verdad en ley porque necesitamos atacar cuanto antes este problema que nos está matando más que el coronavirus, porque afortunadamente tenemos una provincia que está reaccionando bien, en Rosario incluso ya se van varios días sin contagios, creo que nueve. Venimos trabajando bien el coronavirus, el tema es el dengue, ¿no? Así es, bueno, la verdad es que tenemos mucha expectativa, salió con 34 votos a favor igual, digo, fue con amplio respaldo la emergencia, pero sí, sí, estamos laburando para que se convierta en ley y que lo entienda el Ejecutivo que es algo que les puede ser de mucha utilidad para abordar este tema. Joaquín, gracias por el contacto, ¿eh? Abrazo. Abrazo, grande. Bueno, Joaquín Blanco, diputado del socialismo, dando cuenta de lo que se resolvió ayer, de verdad, tenemos un problema serio con el dengue, nosotros venimos hablando de esto, te consta, hace un tiempo largo, pero estamos llegando a 4.000 casos contra 200, 300 de coronavirus y el problema del dengue, a diferencia del coronavirus, es que si el dengue entra a tu organismo y quedás expuesto para toda la vida, digamos, a la posibilidad de un dengue hemorrágico que sí es mortal, y la verdad es que no se entiende por qué no hay una actitud más proactiva sobre esto, porque me dijo ayer un diputado del oficialismo, lo que pasa es que se especula con la llegada del frío y que el frío mata al mosquito. Bueno, sí, es cierto, el frío... Hay menos circulación de mosquitos, pero no hay, no se elimina por completo el mosquito. Pero igual, digamos, deberían tomar medidas un poco más proactivas, más que esperar que nos dé una mano el invierno, ¿no? Y después esto otro que charlábamos, me acaba de corroborar, digamos, el diputado blanco que efectivamente ellos se descuentan el 50% de bolsillo, que es una cantidad importante de dinero cada uno, repito, para mí no es tanto dinero a los efectos de modificar los fondos, pero ratifica también lo del decreto del gobernador, que me parece que a mí me indigna por la inmoralidad, no por el efecto económico. no por el efecto, Gracias.